Luego de 37 días de paro laboral por parte de maestros pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, ayer por la tarde el Gobierno del Estado y representantes del Magisterio Disidente firmaron la minuta de acuerdos en donde, entre otras cosas, la evaluación universal quedará de manera diferida en Guerrero. El acuerdo establecido es que dicha evaluación será aplicada solamente a los profesores que así lo deseen. Por lo que corresponde a los maestros, integrantes de la CETEC y a los docentes que así lo determinen, se difiere la aplicación de la evaluación universal y pruebas estandarizadas. En tanto, se lleva a cabo y se aconozcan los resolutivos del II Congreso de Educación, Cultura y Deporte, que definirá objetivos y modelos evaluativos propios. Estamos firmando esta minuta de acuerdos que permitirá, por un lado, respetar su legítimo derecho de plantear el que se difiera la evaluación de la prueba universal y de la prueba enlace para que quienes así lo determinen, se aplique o bien no se aplique. De que este tipo de evaluaciones deben de considerar una serie de factores como la pobreza, la marginación, la miseria, la condición en que viven muchos de nuestros niños, que hay ocasiones en que ni siquiera tienen garantizada su alimentación. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, coincidió en que las pruebas estandarizadas no pueden ser aplicadas por igual a todos los estados de la República. De igual forma, pidió a los maestros que ahora que regresan a las aulas, hagan un esfuerzo por recuperar el ciclo escolar. Para el día de hoy, la CETEC realizará una marcha estatal en Chilpancingo, la cual marcará el final del paro laboral que iniciaron el pasado 15 de mayo. Con imágenes e información de Ángel Galeana, para GM Noticias, Mareli Urzúa.